Mierda ¿Dónde me encontrarás? ¿Y qué sale a buscar? No sé, no sé si pueda escapar Ya pese que vivir El riesgo siempre, siempre va a existir En tus ojos lo vi El mismo miedo que sentí Me debería arriesgar Date un beso y así yo dejarme Mierda Mierda Te voy a buscar ¿Dónde? ¿Dónde me encontrarás? 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 ¿Dónde? ¿Dónde me encontrarás? ¿Dónde? 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 ¿Dónde encontrarás? ¿Dónde? ¿Dónde encontrarás?